Bienvenidos a este espacio de la información sonoraahora.com, estas son las noticias, iniciamos. El gremio periodístico en Sonora está de luto, el destacado reportero gráfico Alejandro Mena Ortega murió este miércoles, originario de Ciudad Obregón cumpliría el próximo 6 de julio, 55 años. Luego de trabajar para varios medios de comunicación en Ciudad Obregón y Hermosillo, Alejandro ingresó al servicio público como fotógrafo personal de los entonces gobernadores Maleo Fabio Beltrones, Armando López Nogales y Eduardo Burs. La Cámara del Mena logró captar momentos importantes de la historia política de nuestro estado. Descanse en paz, Alejandro Mena Ortega. En Guaymas, en la colonia burócrata, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un tanque regulador de agua potable que falleció según los legistas hace un mes. Por fortuna, la pila no estaba en uso. Este miércoles se cumplieron 72 horas de bloqueo en la carretera federal 15 por parte de la tribu Yachti, quienes cerraron la carretera a la altura del poblado de Bicam de forma intermitente y se mantienen también cerradas las brechas que funcionan como libramientos. Precisamente en las brechas habilitadas como caminos alternos por los bloqueos, en la calle 900 y Meridiano, un camino que trasladaba jornaleros al Valle del Yachti y Volcó, dos murieron y hay 20 lesionados. El accidente se originó por el estallido de una llanta. Las víctimas son Saúl Valenzuela Díaz, de 43 años, y Rosario Jiménez, de 31. En el primer día de operación, más de mil personas fueron atendidas por la Unidad Estatal de Protección Civil con el apoyo al viajero en Bicam y el Tobarito, donde están los bloqueos carreteros y ofrecieron servicio médico, alimento, baños y descanso. De Hermosillo al Ceferezo de Oaxaca fueron trasladados 143 internos que se encontraban purgando condenas por diversos delitos federales. Ricardo Ornelas, director del Sistema Estatal Penitenciario, dijo que se hallaban recluidos en los Cerezos de Nogales, Obregón, Caborca y Agua Prieta. Sonora fungió como sede de la primera reunión en el noroeste de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública para fortalecer lazos de coordinación entre los estados y el gobierno federal. Sonora expuso estrategias utilizadas para mantener la incidencia de delitos por debajo de la media nacional. El gobernador Guillermo Padreza festivó la presentación de los lineamientos de las reformas a la ley del transporte público que serán presentadas al Congreso del Estado. Los concesionarios podrían volver al esquema hombre-camión y determinarán si se agrupan en sociedades integradoras o no. También se formará un Consejo Ciudadano y se pagará por kilómetro recorrido a los operadores y se pagaría la deuda que actualmente se mantiene con los concesionarios. Con temas de impacto para la región fronteriza, el gobernador Guillermo Padreza y su homóloga de Arizona, Jan Brewer, encabezarán los trabajos bilaterales de la Comisión Sonora Arizona ese 13 y 14 de junio bajo el lema Promoviendo la Competitividad Regional. Autoridades de Chiapas investigan la comercialización en 15 pesos de un DVD titulado Queman vivos a violadores no aptos para cardíacos, donde se observa el hinchamiento de tres hombres que quemaron vivos el 4 de junio en la comunidad Las Hoyas, por supuestamente abusar sexualmente de una mujer y la asesinaron. En el lugar quedó el cuerpo de Domingo López y los otros dos fallecieron en el hospital. La juez segundo del Distrito Adela Alastra dictó todo de formar prisión del ex tesorero de Tabasco, José Manuel Sáenz Pineda, como presunto responsable de los delitos de peculado y lavado de dinero cometidos en agravio del gobierno del Estado. El coordinador parlamentario del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, acusó una posible responsabilidad del expresidente Vicente Fox en la jugada del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán durante su administración, pidió a la PGR Investir. La Procuraduría de Justicia de Coahuila confirmó el asesinato a puñaladas de Javier Hernández Rodríguez, hermano del cantante Pablo Montero. En 2010, otro hermano del cantante, Oliver Hernández Rodríguez, fue asesinado a los 37 años con disparos de bala cuando era seguido en su auto. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de la noticia. Por su atención, muchas gracias. Gracias.